La temática y el objetivo de este Parlamento es el rol de la mujer misionera en la economía. Esto ya en sí, esta temática, este objetivo de este Parlamento es tan fuerte como este reconocimiento al valor de la mujer misionera que nos da y nos respalda el ingeniero Rodillo. ¿Cómo se va a desarrollar este Parlamento? Este Parlamento comienza a la mañana, recibiendo en la Casa del Pueblo Misionero, que es la Cámara, a las mujeres que vienen con sus ideas, con sus propuestas, donde vamos a estar a las 9 de la mañana con el acto de apertura, luego irán viendo la vida, los momentos que vive un legislador entrando, terminando el acto, yendo a las comisiones, donde se va a trabajar, donde se van a exponer sus ideas, donde nos vamos a conocer. Porque el Parlamento de la mujer, el objetivo es que hay de todos los lugares, de todos los municipios de nuestras provincias, diferentes edades, mujeres productoras, ingenieras, empresarias, de distintas docentes, amas de casa, tanto de la parte rural como de la parte urbana. Entonces, eso hace que se enriquezca lo que puede ser ese trabajo en la comisión, porque esas ideas que esa mujer tiene del día a día, es como un sueño decir, por un día soy representante del pueblo misionero, y me dan la oportunidad de plasmar en papeles, en proyectos, la idea que tengo para mejorar la vida, o sugerir a los diputados que tienen que trabajar durante el periodo legislativo, las ideas para mejorar esa vida cotidiana de nuestras mujeres. Y teniendo en cuenta que este es el mes de la mujer, hacemos esta actividad, ¿no? Y la verdad que creo que las mujeres están integrando la parte económica, la parte social, en todos los aspectos. Y me parece muy positivo que vamos hacia ese camino, y eso nosotros como dirigentes políticos apoyamos.